Y bueno gente, hemos llegado al segundo capítulo de esta madre que se llama, o dice que se llama, este, Belma. Ay, por Dios. Y faltan ocho, eso es lo peor de todo. Pero bueno, me habían pedido que lo revisara, acá estoy, así que bueno, tenés un previously, un previously, que no le importa a nadie, básicamente. Y bueno, tenemos el juicio, este es el juicio de, digamos, el arresto en realidad, donde están arrestando a este muchacho, lo están cargando. Hay un par de chistes que son terribles, pero terribles, terribles, en donde todo el mundo se da cuenta que él es lampiño. Tenemos a Norbit, que está mal por lo que pasó en el capítulo anterior. Es un poco el tema de Dafne, ¿no? El corazón. Y tenemos a Belma que quiere utilizar el tema del corazón para conseguir, quiere reencontrarse con su madre, ¿no? Quiere buscarla y tratar de encontrarla, porque se da cuenta de que no, de que, bueno, en el fondo quiere verla. Acá te hablan un poco de lo que son los reclames, con desnudos y demás, es atroz. Se habla un poco del tema de que el padre va a defender a Fred, porque le pagan un montón de dinero. O sea, el padre se va a defender al tipo que, en teoría, asesinó y casi, digamos, mete en la cárcel a la hija, ¿no? Lo va a defender a ese tipo. Ahí te muestra un poco, los hombres son idiotas, ¿no? Aunque sea hindú, aparentemente, ¿no? Bueno, acá está el padre. Y una cosa que me llama la atención, sobre todo en esta serie, pero, digo, no estoy descubriendo nada nuevo. Es la destrucción de lo que es la figura del hombre, ¿no? Acá los hombres son o idiotas, o son sin pasos totales, o son inútiles o fracasados. O sea, básicamente, la figura del hombre acá se relega a un homero Simpson, pero multiplicado por mil. Y sé que esto, en teoría, intenta ser humor absurdo, aunque nunca lo llegue a ser. Porque dentro del humor absurdo tiene que haber ciertas reglas dentro de tu mundo, y en este mundo no hay reglas. O sea, por arrancar un cerebro vas preso, pero por cortar una pierna no. Es terrible, terrible el mensaje de esta serie, de todo punto de vista, ¿no? O sea, es una práctica muy realizada por parte de Hollywood, que se ha repetido a lo largo de las últimas décadas. Yo diría desde los Simpsons comenzó, 20, 30 años capaz. Los Simpsons creo que vienen del 90, 90, 91. Y es una narrativa que permanentemente se vive repitiendo en este tipo de series. Bueno, que ya a esta altura, después de 30 años, como que aburre un poco. Padres, familia, pueden ver. Hay un montón de ejemplos. Padre y la esposa. Y, bueno, esta es la visión un poco que tiene de la juventud, ¿no? Toda una manga de gente triste. Tienen estas visiones que son raras, ¿no? De la juventud y demás. Todos están pasados, todos consumidores de distintas sustancias. Y lo dicen. O sea, literal, ¿eh? Y, bueno, te vas a Norbit. Y acá está un poco Dafne, ¿no? Entonces, va Vilma a hablar con Dafne para que le consiga, digamos, los archivos de su madre, ¿no? El expediente. Entonces, le dice que por 500 dólares se lo va a hacer. Acá se habla un poco de la defensa de Fred, con lo cual, bueno, el padre se da cuenta de que el hijo prácticamente no sirve para nada. Bueno, Fred es un idiota que es totalmente mostrado como tal. Un nene que no puede subsistir por él mismo, dicho por su madre, que necesita que le corten, digamos, los bistecs o la comida. Mira, cualquier cosa, ¿eh? Hasta unos, digamos, unos panqueques se los tienen que cortar. Y las policías se van a infiltrar porque aparentemente hay un camello ahí adentro vendiendo cosas, ¿no? Entonces se van a vestir como jóvenes. Y, bueno, en teoría van a pasar, digamos, por ahí. Acá vienen a pedirle 500 dólares a su amigo, ¿no? 500 dólares porque ella no tiene. Y, bueno, después de haberlo humillado, bueno, este muchacho decide salir a buscar 500 dólares, ¿no? Y venderle lo que más quiere que su espada, ¿no? Porque tiene ya el razonamiento de que si le presta el dinero por culpa ella va a querer estar con él, ¿no? O por deuda moral, no sé qué estupidez. Acá Dafne salta de que ella, digamos, vende, digamos, ciertas sustancias ilícitas, que es el camello que está buscando en las madres. Y contrata a Vilma para que haga las cosas. Se muestra de que Vilma no sirve para vender estas sustancias porque es muy soportable en realidad, ¿no? O sea, es muy juzgona. Que es cierto, es ultra juzgona. Con lo cual nuestras dos heroínas pasan a ser prácticamente traspicantes. O sea, están vendiendo todas estas sustancias. Daphne es, digamos, la jefa de esta operación y pasaría a ser su cómplice Belma, ¿no? Genial, maravilloso. Mientras tenemos a Norbit. De esto va a tratar todo el capítulo, así que pónganse incómodos. Tenemos a Norbit que anda por ahí tratando de vender su espada. Y en un momento tenemos, a ver si puedo adelantarlo un poco, porque acá no pasa nada. Hay como 6, 7 minutos que son, uff. Y te muestra un poco el juicio, ¿no? Bueno, acá tenés a Fred, ¿no? Un poco. Y lo ves de que está, digamos, todo. Esta es la gran estrategia de la defensa, ¿no? Dice de que es tan puro, tan precioso. Dice acá abajo, ¿no? Luego viste con que fuera un nene y esa es la base de la defensa. Todos le creen hasta que llueve, ¿no? Hasta que llueve, este, digamos, termina así. No, entonces, bueno, hay un par de vistas y de cosas que voy a decir. Bueno. Fallo, ¿no? Acá tenemos las peleas, ¿no? Entre, entre Daphne y Belma. Y de repente las madres, las encuentran y se dan cuenta de que, ahí están los camellos. Entonces deciden salir corriendo. Pero cuando le toma la mano a Daphne se dan cuenta que se aman una a la otra. No se quedan mirándose así con estas calas todas ruborizadas. Y bueno. Y ahí escapan. No, esto es terrible. Esto es terrible. Todo es terrible. Y Norbit está a punto de donar un riñón para conseguir 500 dólares. Hermoso. Y bueno, resulta que los capturan. Son capturados por las madres, va, por la policía. Y Norbit gana una especie, digamos, de dinero. 500 dólares, creo. Sí, 500 dólares. Que devuelve porque quiere que Daphne lo ame como... Daphne, no, perdón. Vilma lo ame como él es, ¿no? Bueno. Acá tenemos un poco más, digamos, de ruborización. De eso va a tratar todo esto, ¿no? Va a trasear un clímax. Que lo vamos a llegar. Vuelven a ser amigas. Y en un momento se da cuenta, Vilma, de que Fred no puede haber matado a esta chica. Porque no es capaz de cortar, digamos, su propia comida. Va a defenderlo, digamos, en el juicio. Y logra demostrar eso, ¿no? De que no puede cortar ni siquiera un bistec. A lo que Fred, como el bobo que es, reacciona. Y no de la mejor manera. Y termina con esta imagen. Por lo cual va preso. Y, bueno. Termina preso. Se encuentran Daphne y Vilma. Y como le viene otro ataque de esos. Los ataques de ansiedad están buenos. La verdad es lo mejor que tiene esta serie. Aunque es toda una mezcla de tentáculos. El género tentáculos y demás. Es una cosa media de medista. Y termina, bueno, en un desapasionado, ¿no? Que creo que debería aparecer por acá. Y Norbit descubriendo que la chica que le gusta es lesbiana. Y la vida de Norbit está cada vez peor. No me sorprendería que a Norbit le pase algo, ¿no? Porque realmente, pobre muchacho. Este muchacho no tiene suerte para nada. Pero, bueno. Me gustaría saber ustedes si la vieron. Si vieron este capítulo. ¿Qué les pareció? Esto es A Grandes Rasgos. En menos de 10 minutos contado, Vilma. Así que, déjenlo que opinen en la caja de comentarios. Saludos a todos. Y hasta el tercer capítulo. Que por el amor de Dios. Que puede salir mal después de todo esto. Yo espero que nada.